...apagones, aún así, algunos cubanos americanos quieren invertir en Cuba y para ello han invitado a más de 70 empresarios privados a Miami. Algo que, claro, ha causado indignación en el exilio. Maylin Legañúa conversó con el excongresista Joe García, uno de los principales promotores de esta iniciativa. Ahí estás, Maylin, adelante. Ale, Gloria, muy buenas tardes. Me dijo que había organizado este encuentro, pero no haría un segundo encuentro, no sería organizado por él. Sí me confirmó que continuaría ayudando al sector privado en la isla a pesar de esta polémica. Que puede ser que en la gama de 70 gente que yo traje, habrá un nieto de un general, un primo de un dirigente cubano, un tipo de inteligencia cubana, no lo dudo. Así respondió el excongresista Joe García, una de las preguntas formuladas por Telemundo 51 sobre la polémica reunión realizada en Miami entre empresarios del sector privado en Cuba y funcionarios de la administración Biden, representantes del Departamento de Estado y cubanos americanos del sur de Florida, que anhelan una Cuba próspera y democrática. Ellos tienen futuro en su país. Por eso yo estoy casi seguro que todos estos que vinieron no se van a quedar. ¿Cómo se beneficia económicamente? ¿Un dueño de negocio, un dueño de una MIPIME o qué beneficio económico recibe el gobierno? ¿Tú de verdad piensas eso? Pero es una pregunta. Antes nosotros le mandábamos remesa a Cuba, eso lo cogía de punta a cabo y se lo comía entero al gobierno de Cuba y dirigía eso y le daba pedacito de papel que no tenía ningún valor a los cubanos para que ellos se agilizaran en el mercado. Ahora no la reciben. Cuando tú le mandas un pollo a un familiar tuyo, lo que recibe tu familia es un pollo. Yo no sé qué mordida le mete el gobierno a un pedazo de pollo. Todas tienen que pagar impuestos, tienen que usar la infraestructura del país, el sistema bancario, tienen de una u otra manera que exportar a través de las aduanas del país. Por lo tanto, ninguna empresa está aislada. Buenas Rod, editor del sitio 23 y Flagler, invitado al evento, destaca la autonomía del sector privado y aplaude las nuevas posibilidades de crecimiento. Pueden tomar sus decisiones de negocio sin que el Estado intervenga de alguna manera en sus operaciones. Lo que está contemplando la administración de Biden es que tú estás sentado en Cuba y tú puedes decir, mira, yo necesito comprar un contenedor de harina. Puedes hacer la transferencia a alguien que te compre la harina y puedes mandar esa harina a Cuba. Sobre el beneficio de recibir micropréstamos para crecer el negocio. Pero aquí el gobierno norteamericano no está contemplando en ningún lugar de hacerle préstamo al gobierno de Cuba. Creo que es un escenario mucho más favorable al mejoramiento de los derechos humanos. ¡Viva Trump! ¡Viva Trump! Escenario que sigue estando muy distante de una Cuba sin censuras, sin presos políticos, una Cuba próspera pero libre. Yo he reclamado para el preso político para ante el presidente de Cuba en cada reunión que yo he tenido con funcionarios cubanos. Porque si de verdad quieres que cambie Cuba, ¿a dónde está el cambio? Es en Cuba, no en Jaelía. Entre los anuncios de la administración, Biden nos dijo que podría autorizar el uso de páginas de Internet que en estos momentos son prohibidas en la isla por el embargo. Y también que si un cubano abre una cuenta en un banco de Estados Unidos, puede usar esa tarjeta en Cuba y en otras partes del mundo. Estaremos al tanto. Soy Melilla Añoa. Sigan ahora con más de Telemundo 51.